Quería hacer dos reflexiones. Primero, bueno, estos días estuvimos... Ayer fue el 25 de mayo. Fecha patria, comienza el camino hacia nuestra emancipación y demás. Y nosotros estuvimos publicando en las redes algunos textos sobre... Digamos, análisis históricos sobre lo que había ocurrido en la semana de mayo y las reflexiones que disparaban esos acontecimientos. Un tema muy interesante, creo yo, que nos sirve, digamos, de excusa, de efeméride, es quiénes hacen las revoluciones. La Revolución de Mayo, digamos, cualquiera sea la orientación y el contenido de una revolución en la historia de la humanidad. ¿Quién la hace? ¿Cuál es el sujeto activo de la revolución? La hace... Generalmente estamos hablando de revoluciones modernas que tienen que ver con colectivos populares. ¿La hace el pueblo? ¿Qué es el pueblo? ¿Qué era el pueblo, por ejemplo, en 1810? ¿Y qué es hoy el pueblo? Si hoy cuando los referentes políticos de todas las extracciones siguen hablando de pueblo. En la era de la modernidad, de la postmodernidad, quiero decir, ¿tiene sentido hablar de pueblo? ¿Qué opinan? Qué profundo. Qué profundo, claro. Teníamos de... Esperaba el poquito de choice como para decir sí. Bueno, si quieren hablamos de Natalie Weber. Las chicanas. No, yo creo que sí. Yo creo que necesariamente tenemos que hablar del pueblo porque creo que en algún punto la historia oficial ha logrado o ha pretendido instalar, dentro de la ecopecia que puede significar una revolución, nombres propios como significantes masivos o como meros actores. O sea, sin ellos no podría haber habido tal o cual revolución y la realidad es que queda el pueblo como siempre en segundo plano, siempre como el que empuja la carreta. Creo que Martín, Martín fue el que estaba encargado justamente, un gran amigo, un saludo para Martín. Hanna Rico que se encarga de escribir las efemérides, si quieren lo pueden seguir en Facebook. Lo habla bastante bien de esto, del fenómeno del pueblo y como epopeya y como sujeto político dentro de lo que fue la revolución de mayo. Hay para mí, bueno, infinitas revoluciones. Una de ellas es, hasta qué punto pueblo es una cuestión, en todos los movimientos políticos se plantea la cuestión de la representatividad. Esos que van al frente, cuán representativos son de una cuestión, uno imagina pueblo y piensa una cuestión cuantitativa. O sea, piensa una cuestión democrática, horizontal. Sin embargo, no es posible ser política, por más democrático que uno sea, sin representatividad, sin alguien que vaya en nombre de él. Uno piensa, por ejemplo, en la revolución rusa, y la revolución rusa, depende de uno que lea, pero no fue muy popular. O sea, fue llevada adelante por una élite de militantes ultra entrenados, los bolcheviques, que obviamente tenían las banderas de la reivindicación del proletariado, pero no eran las masas, o por lo menos no activamente las masas. ¿Hasta qué punto se delegan las élites las revoluciones? No es un poco, incluso una revolución que pretende ser popular, no es medio un oxímoron que sea una élite la que la lleva adelante? ¿O es irremediable? Sí, puede ser irremediable en algún punto. En tal caso, no hace falta ir a la revolución rusa. La democracia misma, o las elecciones mismas, digo, ¿qué grado de representatividad puede haber? Bueno, pero eso es otra cosa, porque es el camino de las elecciones. Que uno ya sabe que es representativo, que no es una revolución, y que mucho menos es directamente democrático. O sea, es representativo. Sí, hasta dónde existe también la democracia, ¿no? Desde qué punto podemos partir, también dependiendo de los dirigentes que tengamos. Ese es otro gran tema, que es hasta qué entendemos por democracia. Pero desde el punto de vista, más allá de la cuestión de cuán degradado puede estar el concepto, cuán mezclado está con otras tradiciones políticas. Ni más ni menos legítimas que la democrática. Pero, ¿qué es la democracia? El poder de un sujeto demo, volvemos al tema del sujeto, o es, como piensa la teoría liberal, simplemente cumplir una serie de reglas de juego claras para la elección de los representantes. Porque en la boca de los liberales, eso es democracia. Entonces, ahí partimos de un gran equívoco, me parece. Así como es tan amplio y cualquiera se llena en la boca hablando de pueblo, lo mismo ocurre con democracia. Cuando en realidad la democracia moderna, la democracia de los estados contemporáneos, es un cruce raro entre republicanismo, liberalismo y democracia. Ejemplo puntual que yo siempre cito, reelección indefinida. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Está con la relación, digamos, ¿es democrático o no? ¿Es liberal o no? Entonces, si uno... Si partimos de la base de que el pueblo toma la decisión, y sí. Ahí está. Entonces, si realmente es voluntad del pueblo, no debería haber límites. Esos límites son impuestos por la tradición liberal. Claro. Entonces, no es algo intrínsecamente democrático. Ahí nos están colando algo raro, en lo que me parece. Se vino filtrando hace un tiempo. Bueno, por eso. Es la hibridación de tres tradiciones políticas. También, bueno, algo que por ahí vamos a hablar con nuestro entrevistado después de este tema musical, es cómo esa representatividad se esclerosa muchas veces cuando gana, cuando triunfa la revolución. Entonces, había un dicho, creo que era, no me acuerdo quién era la que decía, que no hay peor burócrata que un revolucionario triunfante. O no hay peor conservador que un revolucionario triunfante. Porque se esclerosa, se solidifica en una nueva elite, en una nueva casta de iluminados. Ese es otro gran tema que tenemos que pensar, incluso dentro de los movimientos populares, cuando acceden a la representación política, si no se genera una elite dentro, de nuevo el oxímono, ¿no? Una elite dentro de los movimientos populares. Entonces, ¿qué piensan? Ya con la descripción que estoy diciendo, estoy mostrando lo que pienso yo. Evidentemente, si hablamos de que existe una clase política, y lo definimos, ya lo tomamos como natural. La clase política, en algún punto, estamos diciendo, dándole un... Sí, pero eso sería legítimo porque, digamos, en todo sistema representativo tiene que haber una clase de representantes. Siempre hay que haber representantes y representados. Claro, pero eso en términos generales o en términos ideales. La realidad es que la clase política es, para el común de la gente, el que vive la política de alguna manera, y el que básicamente trata de perpetuarse en el lugar donde está. Es lo que discutimos siempre con este grupo. Básicamente, la burocracia que se retroalimenta, burocrático, y deja de suplir los supuestamente mandatos populares para lograr calentar la silla mucho más tiempo. Sí, igual hay dos cosas ahí que para mí se solapan. Una es que en la época moderna, particularmente a partir del siglo XX, surge el político profesional. O sea, el político que vive de la política. O sea que en la historia precedente, el político eran las elites guerreras, comerciantes, económicas, que además eran los que intervenían en la esfera pública. A partir de la democracia de masas, está el político que vive de político. Claro. El que full time labura de político, y si no tuviera un cargo político, no podría vivir. Eso por un lado, que eso generalmente en las clases medias está mal visto. O sea, que alguien sea un político profesional, que va de la mano también con el lado negativo de su carácter acomodatici. ¿Cómo caracterizamos a la clase media? Ahí eso es, bueno, es otro gran tema. Se puede caracterizar desde el punto de vista estrictamente sociológico, que tiene ingresos entre tanto y tanto, o, a mi juicio es más interesante caracterizarla desde el punto de vista de la autorrepresentatividad. O cómo se autorrepresenta. La identidad también, una identificación social. Bueno, ese también es el gran tema, las identidades políticas. ¿Cómo se construye una identidad? O sea, ¿cuánto de imaginario tiene, y de mito, sin ponerles valor negativo a los programitos, de mítico tiene una identidad, cualquiera, una identidad religiosa, política, una entidad personal? ¿Cómo se ve uno a sí mismo? Bueno, pero una identidad política también tiene una base del amor, y como toda historia de amor, hay una parte ahí de... ¿Vos decís que el amor es parte de la identidad? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que depende. Bueno, está bien, hay un sector que yo denomino el funcionariato, que no tiene una identidad. O mejor dicho, no tiene una identidad política, tiene una identidad económica. Pero también debe haber una parte de amor ahí, en esta construcción de identidad. Pero ese es el gran tema que decía recién, como se suelaba por un lado el político profesional, con el burócrata que agarra cualquier tren para quedarse en su asiento. No, subyace en el seno de la identidad política un discurso legitimante. Yo creo que más allá de un sentido de pertenencia, o del amor, o del hecho fundante de mi identidad política, a veces puede ser por necesidad, a veces es una necesidad corporativa, económica, funcional. La verdad es que por eso el video depende. En realidad, bueno, a mi juicio, en toda identidad, cuando vamos hablando de identidades colectivas, incluso en, eso ya es un pro plano, ¿no? Pero incluso en el nivel de la identidad individual, digamos, si hay una lección del psicoanálisis, es que justamente digrega esa supuesta identidad. Uno se ve a sí mismo como algo único, y en realidad es un amasijo de representaciones, pulsiones contradictorias, ambivalentes y demás. Entonces, si vale para el individuo, ni hablar para los colectivos, el elemento coaligante. O sea, yo me acuerdo cuando mi vieja hacía hamburguesas caseras. Tornico. Pero, que le ponía huevo y le ponía pan rallado. Y yo le preguntaba, ¿pero para qué le pones? Porque si, carne picada, bueno, para coaligar, para que esté todo junto. Claro. Bueno, toda identidad colectiva necesita huevo y pan rallado. Un elemento homogeneizador, ¿no? Sí, huevo pan rallado, ya por ahí. Pan rallado igual que raro para la mujer. Sí, no sé por qué le ponía eso, pero quedaba rico. Y cuando le ponía cebolla, ni hablar. Uy, qué rico. El aliento después te la regaló. No importa, la cebolla es preciada. Entonces, todas esas identidades colectivas necesitan un coaligante. Lo que está, por ejemplo, en lo que es evidente es las entidades religiosas, ¿no? ¿De dónde viene la palabra religión? Religare, unir. Entonces, las entidades religiosas están unidas a través de un credo, de un dogma, de una fe. Porque, para vos, Chuni, una fe tiene mucho que ver con las identidades políticas. Sí, sí, sí. El peronismo para mí es eso. Una fe que se practica. Bueno, y el tema es, el peronismo como que es autoconsciente del carácter de fe que tiene. En cambio, pero para mí, ese carácter de fe es inherente a todas las identidades. Me estoy oyendo demasiado. No, 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 no. Es inherente a todas las identidades, solo que algunas las pretenden legitimar desde puntos de vista racionales. Están todos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Asiéndenme completamente de acuerdo.